Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval, por su carnaval. Ya nadie se acuerda de Diego el bollero, que vendía bollo y era panaero, y que con su murga la liaba de verdad, con su huente malagueño y aquel ensueño de carnaval. El carnaval duerme con sus tradiciones, que ya estaba mal adaptado a ti. Muy buenas noches y bienvenido al segundo día de preliminares en el Teatro Alameda. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar en primer lugar de la comparsa La Resistencia, Murga el rabo del miedo, comparsa la plaza, murga los inmortales, haremos un descanso y volveremos al teatro con la comparsa la obra, murga después de eso no hay nada, comparsa con los pies en la tierra. Una noche donde se espera lleno absoluto en las tablas del Teatro Alameda y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una noche grande. Bienvenido y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Para, Mariano y no para, no recortes más nada. Para, Mariano y no para, no recortes más nada. Para, Mariano y no para, no recortes más nada. Para, Mariano y no para, no recortes más nada. Mariano y no para, no recortes más nada. Mariano y no para. Mariano y no para, no recortes más nada. 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 Gracias. 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 Es una noche intensa donde ya vamos viendo que nuestras murgas y nuestras comparsas lo están dando todo para llegar hasta las tablas del Teatro Cervantes. Mañana tercer día de preliminares en el Teatro Alameda. Nosotros, esta casa, PTV Televisión, a partir de las 10 le lleva un amplio resumen de lo que está aconteciendo en el Teatro Alameda con las preliminares. Recuerden que a través de internet www.ptvtelecom.com también nos pueden seguir completamente en directo. Disfruten. Hasta luego. Gracias. Gracias. Una filmada en un video que la información fue la www.ptvtelecom.com la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Con su carnaval, ya nadie se acuerda de Diego el bollero, que vendía bollo y era panaero, y que con su muda la liaba de verdad, con su puente malagueño y aquel ensueño de carnaval. El carnaval duerme con sus tradiciones, que ya estaba mal adaptado a ti.